¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Rebilla Cumbia ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Uy, ué, ué ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Y para toda la banda, Sonidera Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú En lo tuyo En lo tuyo So, 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 so Uh, la, la ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada So, 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 so Y desde la Universidad de La Cumbia Grupo Maravilla de Robin Reynier ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metas ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada So, 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 so Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Soy, 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 soy Siento mi copa y digo salud, quiero embriagarme para olvidar, que en mi vida existes tú. ¡Sus! 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 ¡Huepa! Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir tumbando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos